DEL TIEMPO, 7 CON 30 MINUTOS EN ESTE MIERCOLES, MITAD DE SEMANA, EFECTIVAMENTE SANDRA CAMBIOS MUY IMPORTANTES LLEGANDO AL FIN DE SEMANA Y LO QUE TAMBÉN ES IMPORTANTE ES QUE USTED LE DESEGUIMENTO AL PRONÓSTICO DEL TIEMPO PARA QUE ESOS CAMBIOS BUENO LO TOME POR SORPRESA QUE ESTE BIEN PREPARADO Y QUE DE UNA VEZ EMPIECE A SACAR ESA ROPA DE INVIERNO, ESE SUÉTER O HASTA LA CHAMARRA, PORQUE DURANTE LAS PRIMERAS HORAS EN ALGUNOS PUNTOS DE LA REGION ORESTE ESPERAMOS VALORES INICIALES DE UN SOLO DÍGITO, YA LE ESTARÉ CONTANDO QUE SUCEDE LLEGANDO EL FIN DE SEMANA, POR LO PRONTO A DISFRUTAR DE ESTE AMBIENTE AGRADABLE QUE NOS BRINDA LA ATMOSFERA EN ESTE MIERCOLES, CONDICIONES MUY ESTABLES, ESPERAMOS UN CIOLO PARCIALMENTE SOLEADO EN LA CIUDAD, LA PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN EN UN PORCENTAJE BAJO Y ASÍ EN ALGUNOS SECTORES ESPERAMOS QUE LA PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN Y ES QUE MENCIONAMOS COMO EN EL SURESTE ACTUALMENTE HAY UNA ONDA TROPICAL QUE APORTA PRECIPITACIÓN GENERALIZADAS PARA ESTA JORNADA Y PRÓXIMAS 48 HORAS INCLUSO HAY UN POTENCIAL CICLÓNICO, UNA VIGILANCIA TROPICAL QUE TENEMOS QUE ESTAR MONITORIANDO Y POR SUPUESTO LE ESTAREMOS ACTUALIZANDO EL DESPLAZAMIENTO O LA INTENSIDAD QUE ESTA VIGILANCIA TROPICAL PUEDE LLEGAR A TENER DURANTE LOS PRÓXIMOS DÍAS. EN ESTA IMAGEN DE PRECIPITACIÓN APRECIAMOS ESTA LÍNEA EN COLOR AZUL QUE NOS INDICA LA LLEGADA DEL FRENTE PRÍO DURANTE EL PRÓXIMO VIERNES, EMPEZAR A DISMINUIR LA TEMPERATURA, LAS PRECIPITACIONES ESTARÁN DE REGRESO Y EL VIENTO DEL NORTE ESTARÁ SOPLANDO PARA QUE SE VAYA PREPARANDO. LE COMENTABA YA LA VIGILANCIA TROPICAL ACTUALMENTE EN UN 20% ESTAREMOS ACTUALIZANDO TODOS LOS TRECE CREO 13 HOMOSO Y PARA ESTA NOCHE 24 GRADOS, UN AMBIENTE TEMPLADO, EL CIELO MAYORMENTE NUBLADO Y LA PROBABILIDAD DE PRECIPITACIÓN CERCA DE UN 20% PARA LOS PRÓXIMOS DÍAS, EL JUEVES, MEDIO NUBLADO, LLUVIA MUY OCASIONAL DURANTE LA NOCHE, MÍNIMA DE 21 Y MÁXIMA DE 30 GRADOS, ATENCIÓN CON EL VIERNES, MAYORMENTE NUBLADO, LLUVIA Y VIENTO DEL NORTE, EL VALOR MÁXIMO 19 GRADOS, ESTAS PRECIPITACIONES SON TEMPRANO, DESPUÉS VA BAJANDO LA TEMPERATURA ESPERANDO 13 GRADOS CON UN AMBIENTE FRÍO Y ASÍ FRÍO DURANTE LA MAÑANA DE ESTE PRÓXIMO SÁBADO CON UNA MÍNIMA DE 12 Y MÁXIMA DE 23 GRADOS, SE PREPARANDO PARA QUE ESOS CAMBIOS BRUSCOS NO LO TOMEN POR SORPRESA, LA BUENA NOTICIA ES QUE DURANTE EL SÉBADO ESPERAMOS UN CIELO SOLEADO, SIN PRECIPITACIONES, TAMPOCO HAY LLUVIA PARA EL PRÓXIMO DOMINGO, LO QUE VA RESTAR DEL FIN DE SEMANA, PARCIALMENTE SOLEADO, MÍNIMA DE 13, MÁXIMA DE 27 GRADOS Y OTRA VEZ COMENZÓ A AUMENTAR LA TEMPERATURA PARA EL PRÓXIMO LUNES CON EL CIELO PARCIALMENTE SOLEADO, MÍNIMA DE 18, MÁXIMA DE 32 Y HASTA CALUROSO DURANTE LA TARDE, EN LA MAYOR PORTA DEL ESTADO PARCIALMENTE SOLEADO EN NUEVO LEÓN, ANÁGUAX, SABINA SIDALGO, GADEREITA, CHINA, 29-31 GRADOS COMO MÁXIMA, 24-30 GRADOS, SOLEADO PARCIALMENTE SOLEADO Y COMO LE COMENTABA AL INICIO DE ESTA SECCIÓN, SI HAY PRECIPITACIONES EN CIERTOS PUNTOS DE TAMAULIPAS, ESPECÍFICAMENTE EN TAMPICO CONTINÚA ALTA LA PROBABILIDAD DE LLUVIA, EL CIELO MAYORMENTE NUBLADO, 26 GRADOS Y LA MISMA HISTORIA PARA PUNTOS COMO CIUDAD MANTE, EN CUAHUELA ESTÁ DESPEJADO PARA CIUDAD ACUÑA, Piedra NEGRA, SABINAS, EL MONCLOVA, 30 GRADOS COMO MÁXIMA, CÁLIDO EL AMBIENTE PARA SALTILLO TEMPLADO, 26 GRADOS Y COMPLETAMENTE SOLEADO. HASTA AQUÍ LOS DETALLES DEL PRONÁSTICO DEL TIEMPO, QUE SIGAN PASANDO UN EXCELENTE MAÑANA.